Esto es Maracay Extrema Podcast, por YouTube, Spotify, Apple Podcast e Instagram. Este podcast llega a todos ustedes gracias a... RIDRES, la primera plataforma de moda circular en los Estados Unidos. ¡Tornigas! Si no lo encuentras aquí, no existe. Total Envíos USA, tu entrega rápida, confiable y segura. Y ya estamos en nuestro podcast número 35, increíblemente felices y contentos como nunca. Celebrando la Navidad desde la semana pasada. Chicas, buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches, claro que sí. Encantadísima una vez más de este encuentro semanal. Celebrando el número 35 y ya pronto de vacaciones, ¿no es así? Así es, Jenny. Casi, casi de vacaciones. Yo siento que este año fue de vacaciones, en realidad. Dije que el último podcast me voy a poner en honor al 2020 el tapabocas. Así que ya lo saben. Pero bueno, te vas a quitar la ropa, me imagino. Bueno, salgo de duda. Está bien, me parece un buen amigo. Sí, señor. Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que desde ya están pegados a través de YouTube, nuestras formas de comunicación, nuestras redes. Maracay Extrema Underscore, nuestro Instagram. Además pueden escucharnos a través de Apple Podcast y también a través de Spotify. No lo olviden, Maracay Extrema Podcast está en todas las redes. No olviden también maracayextrema.com, que es nuestra página. Agradecidos con ellos también porque la semana que estuvimos con Desorden Público nos fueron como coayudantes para que estuviéramos con este programa fenomenal. Esta semana tenemos muchas cosas buenas que presentarles. Pudieron ver una promo con dos personajes bien interesantes que hablan sobre cinematografía y tantas otras cosas buenas. Hay muchas sorpresas el día de hoy. Yo no sé a qué casa van a llegar. Creo que van a llegar a casa de Jenny y a casa de Carolina. Yo lo que tengo es pizza de auyama. Yo tengo pizza de auyama en esta casa. No, no, no. Es lo que yo sé. Si al invitado le gusta, que pase adelante. Pobrecito. Bueno, chicas, un día como hoy, hay varias cosas que Jenny nos estaba comentando. A mí se me fue hasta el yo-yo y la idea. Jenny, ¿qué fue lo que nos comentaste? Que un día como hoy es el día de los discapacitados. Es Día Internacional de las Personas Discapacitadas. Hoy, 3 de diciembre, porque es 3 de diciembre, jueves. Salimos un poco del protocolo de Marecay Extrema, que siempre lo hacemos los viernes. Pero hoy, como por ser un día especial y tenemos invitados especiales, pues aquí estamos un jueves en Reunidas. Y es 3 de diciembre. Comenzamos el mes más lindo del año. ¿No les parece a ustedes? Así es. Así es. Hablando del Día del Discapacitado y hablando, también haciendo mención del trabajo anterior con Desorden Público, recordé la campaña que ellos tienen ahorita, resaltando a estos personajes de la sociedad que muchas personas ignoran y resulta que somos unos más y pueden ser muy útiles y somos seres humanos extraordinarios. Así que un aplauso para todos los que tenemos en familia a un ser especial. Creo que es una luz diferente y creo que humaniza. Hay un periodista que se llama Carlos Risky, que es de la UBA, que es gran amigo Carlos Risky. Él trabajó muchísimo tiempo detrás de los discapacitados en deporte. Él los resaltaba, los grababa y viajaba por todo el mundo. Creo que ahora está en Miami y así que los felicito muchísimo a él y a todo su equipo por trabajar como periodista para todas las personas discapacitadas. Imagínate tu baloncesto a través de una silla de ruedas. O sea, es una cosa así como que súper fuerte, ¿verdad? Yo no es esto, imagínate tú cómo serás sentada. Eso es un desastre. Por otro lado, les comento que en el año 76, dice Daniela que ya estaba en este plano y pues yo no. Bendito, gol. En el año 76 se estrenó la película Rocky. O sea, una de para todos clásicos. Yo amo, amo y veo y repito una y otra vez todos, todos los Rockies que han existido, tres, el cuatro, el uno, ¿cuántos? Ver a Silvester Stallone con esa fuerza y conseguir ganar tantas peleas, para mí siempre fue una de las películas favoritas de ver. Podríamos conversar con nuestros invitados de hoy acerca de esas películas, esas primeras ediciones de lo que fue Rocky y lo que ahora ellos están haciendo, para ver cuáles son las grandes diferencias que hay a nivel tecnológico, ¿no? Y bueno, y por supuesto, visión, visión como director, visión como productor. ¿A ustedes les gusta el boxeo? Sí y no, a mí me gusta el Grey's Jiu Jitsu y veo a James McGregor nada más cuando está en su trabajo de Grey's Jiu Jitsu. Bueno, cabe destacar que el sábado pasado, a mí no me gusta mucho el boxeo, soy más de Jiu Jitsu también, o ver Ultimate Fighting en realidad. Pero la semana pasada se dio un clásico con Mike Tyson y fue para mí más galería, más exposición, porque estaban prohibidos darse knockouts, ¿sabes? Darse golpes fuertes donde hubiese sangre. Pero realmente siento que la gente se lo vaciló, ver a Mike Tyson después de tantos años detenido y con cincuenta y pico de años ya en su haber, verlo allí, ¡guau! Con Jones fue increíble, para mí de verdad, fue para mí una exhibición única y siento que mucha gente se la vaciló, dijo que volvía, que él ama y adora el ring, o sea que por ahí podemos ver planificación de Mike Tyson. A mí no me gusta mucho el boxeo. Puede ser tipo show, porque no creo que tampoco se van a estar dando la onda de terminar en una lona tirada en el piso, ¿no? Estás a la altura de la vida con cierta edad. Sí, son los señores, ya. Por eso, debe ser tipo show, pero bien, porque es que hay mucha gente que lo siguió y lo sigue todavía, pues, por su... ¿Ustedes recuerdan al bebé, al bebé, al golden boy, a Oscar de la Hoya? Ajá, claro. Bueno, él era, para mí era el más bello. Para mí era el más bello, pero yo lo recuerdo como cantante, no lo recuerdo como boxeo. No, pero tú no estás hablando tanto de boxeo, ¿vale? Yo estaba hablando de bolas navideñas y los árboles, y tú estabas hablando de boxeadores, o sea, no entendí. Yo estaba hablando de Rocky, que un día como hoy se lanzó Rocky, en el año 76. Bueno, acá, hablando de árboles de Navidad y de bolas, hay una bola ahorita de diseñadores haciendo, decorando, haciendo decoraciones en casas de árboles. No sé si ustedes ya decoraron. Hay gente que le gusta el plástico, le gusta el blanco, le gusta el natural. La verdad es que no entiendo deforestar, sembrar, crecen, deforestan, para ponerlo en una casa. Ahí yo estoy, tú sabes que yo soy proecologista y la verdad es que no entiendo, me parece un poco absurdo eso. Pero bueno, aplaudo a los que le dan la nota de la Navidad. Veo que tienes ahí el nacimiento, Daniela. El nacimiento es un diseño específico de allá de Venezuela. Es miniatura. Él viene ya en su cajita, es de cartón, y eso es hecho en cerámica a mano. No he colocado más el arbolito, uno va dejando de, o sea, pasando a otros puntos, ¿no? Con el arbolito. Además, que por ahí me dijeron que yo estaba muy entusiasmada con la Navidad, que todavía tenía ilusión. Pues sí, tenemos ilusión, y además que nosotros estamos en un medio de comunicación de alguna forma, y nosotros seguimos transmitiendo las buenas ganas, las buenas vibras, las buenas ideas, el buen gusto de estar unidos y pues en familia, que es lo más importante para mí. Además que siento que, bueno, este año de una u otra forma también perdimos mucha gente. Fue muy lamentable. Fueron muchas noticias negativas. Y siento que, repito, para mí diciembre siempre ha sido el mes favorito, aparte del día de mi cumpleaños. Siento que diciembre es unión, es familia, es perdón. Es, ¿sabes? Pasar la página y sonreír y abrazarse. O sea, no nos podemos abrazar con todos por la situación de la pandemia. Imagínense ustedes cómo será esta Navidad. Entonces todo el mundo está como que emotivo y está, bueno, vamos a montar el arbol. Como sea, lo montamos. Y con respecto a lo del natural, lo que siento positivo es el olor. Del resto, no le veo más nada porque a los 20 días hay que sacarlo, botarlo, porque eso lo que hace es desmoronarse y chao. Así que así no vale la pena, ¿verdad? Bueno, y los cuantos memes que salieron acerca de la Navidad, porque hay gente que decía que como tenemos casi un año, vamos a decir, encerrados de alguna forma, o limitados un poco, tampoco nos hemos limitado 100%, porque nos hemos cuidado. Sabemos ahora que siente un pesebre o que siente un arbolito de Navidad que solamente lo sacan una vez al año, por decir algo. Eso es uno de los memes que ha salido por allí. Por otra parte, creo que algo positivo es lo siguiente. Uno, hemos aprendido a cuidarnos. Y dos, que el virus o este señor virus que está en todo el mundo se ha debilitado. Eso lo siento yo y siento que nosotros podemos con eso y mucho más. Así que mente positiva a todas las personas que están en el mundo entero, que nos están viendo, porque para mí eso se va a debilitar 100%. Yo soy positiva, sí. Yo también, yo también. Así que yo no tengo ningún problema. Yo a quien quiera abrazar, a quien quiera abrazar, lo abrazo. La verdad es que no, la verdad es que no tengo eso en la cabeza. Creo que también es mental. Creo que el tema de la ley de atracción es tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, claro que atraes también el miedo. No, y que cabe destacar que también están a punto de ya entregar las vacunas a la gente que, bueno, vamos a ir por gente mayor, después vamos con la primera línea de los que están más en riesgo. O sea, ya la vacuna está en puerta. O sea, que ya pronto, si nos pegan o no, bueno, ya tendremos eso puesto y listo, se acabó. Pues me niego. Yo sé que tú serás la primera en esa cola, pero yo me niego hasta que sea una cosa obligatoria. No, no, si llega a ser obligatoria. Mire, 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 no vamos a discutir esa parte porque esa parte es muy médica, muy científica. Les voy a decir algo. Ustedes tienen que prepararse porque este podcast se las trae. Ustedes tienen que estar listas y las veo, las veo muy listas, porque nos van a hacer un casting. Así que muy preparadas con esto y creo que la mejor forma es mostrar Reddress para prepararse. Vamos con Reddress. Reddress es la primera plataforma de ropa circular. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos nos dimos ese bombazo. Tienes allí un vestido que no sabes qué hacer, estás aburrida, no sabes. Lo compraste, lo usaste y no sabes qué hacer con él. Pues Reddress es tu solución. Es la primera plataforma circular en los Estados Unidos. Llegas, haces un intercambio con Reddress y puedes tener allí uno nuevo sin necesidad de pagar por más de lo que quieres. Así que Reddress, arroba myreddressoficial en Instagram. Investiga, investiga. Sé que te va a gustar la idea. Es para ti. Yo hoy vine más enredada que nunca. No, no te preocupes, querida. No es para menos. ¿Y ustedes qué me dejan sola? Rosana dio la orden. Ustedes aquí tienen que hablar las tres. Las tres son de Reddress. Sí. Bueno, pasaré por mi vestido. Total. Quiero decirles nuevamente a todos ustedes que pueden entrar a través de YouTube, suscribirse, darle a la campanita para que puedan saber qué invitados tenemos cada semana. Y por ahí tenemos a Alberto Martínez ya pegado. Dice, mejor bajar el arbolito de Pizzabay que de un cerro. Pizzabay. ¿Qué es eso? ¿A qué dice Pizzabay? ¿Qué estamos hablando, baby? No sé. Alberto, estamos lentas. Explícanos la cosa. Escribe. Por ahí está conectadísimo. También está conectadísimo. Buenas noches para todos ustedes. Armando Rocha, saludos. Julián, Jenny, Carolina y mi amor de Daniela. ¡Ay, tan lindo! ¡Qué hermoso! Bueno, todas estas personas hermosas, quédense pegadísimos porque dentro de poco van a tocar ese timbre y va a llegar saludos a Joe Black. Yo lo saludé. Yo lo saludé, jefe, ¿oyó? Por favor. Patrón. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Tienes la pizza hecha? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién llega primero? ¿Quién es el Paz Puntual? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hable. ¿Quién es? ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Chicos, chicas. ¡Muestra ese combo! De todo el mundo. Bueno, aquí estamos preparadísimos. Quiero presentarles a todos ustedes, a Len Mikey y a nuestro estrelladísimo artista. No es estrelladísimo. Que ha llegado al estrellado. Por estrellado, ¿no? Por estrellado. Henry Saka, señores. Henry Saka, a ti con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un verdadero honor para nosotros. Yo no es por negrar a Alain, pero... Bueno, y Alain viene por retruque, porque bueno, venimos de... Alain. Tranquila, tranquila. Alain, mi amor, yo... Yo sé que a ti te gusta todo lo que es relacionado con un retruque, tranquila. No, Alain. Viste, yo no voy a hablar de este programa. Están hablando de jugar truco, están jugando truco con las cuartas. Yo estoy hablando, yo estoy hablando de truco. No, no, no. Exacto, del juego, del juego tradicional. Yo entiendo, yo entiendo. Bueno, Alain, pero bueno, todos los que nos están escuchando, sabes que bromeamos, pero estamos encantados de tenerlos acá. Y bueno, Henry, imagínate, una leyenda. Una leyenda. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Contemos por qué. ¿Por qué una leyenda? Bueno, porque... Claro, mi amor, yo... Yo creo que... A repartir amor, a repartir amor. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Me escuchan, ¿no? No estoy seguro si me escuchan. Perfectamente. Muchas gracias. Primero, chicas, gracias por la invitación. La verdad que estoy encantadísimo. Tenía años, pero años, años que no he escuchado. Algo tan agradable como una apertura de un programa de televisión, de redes, digamos, ¿no? De televisión, tanto de redes. Y me encantó, me encantó porque yo todas las semanas, tengo dos... Los lunes y los viernes, Alan, Javier y Mike están conmigo a veces, hago un programa y realmente no nos respetamos para nada. No nos respetamos. Eso pasaba antes. Llegaste en buena época aquí en esta casa. ¿Cuánto tiempo tienes con el grupo? ¿Cuánto tiempo tienes con el grupo? Llevamos mañana, mañana que es viernes, tenemos una invitada que es Vivi Lazo, de Los Ángeles, y vamos a tener 63 programas hechos. ¡Guau! El número 63. Todavía, todavía, por eso le digo, le destaco enormemente lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque se escuchan, porque observan, saben en qué momento cortan, en qué momento no cortan, y yo creo que eso es bueno. Estoy haciendo esto porque mañana mismo voy a llevar esto para que lo vean. Wilmer Ramírez. ¡Saludos, Mimí! Vamos a beber, ¿cuándo bebemos vino, Mimí? ¡Mimí! No, no, no. A los conductores. Es para los compañeros. Los conductores que son Wilmer Ramírez y Yuri Rodríguez, uno está en Miami, el otro está en Los Ángeles, y yo en la Ciudad de México. Pero lo voy a llevar, y gracias por darme esa clase de coordinar bien un programa. Gracias. De nada, la orden. A ti. Bueno, yo les quiero preguntar de unas, porque tenemos hoy dos invitados que se han unido y que son socios en un emprendimiento, como todo el mundo le llama, pues de algo que a todos nos gusta y nos apasiona, que es la cinematografía. Nos gusta porque estamos detrás de las cámaras, pero ellos también han estado delante de las cámaras, sobre todo Henry Sarko, desde hace bastantes años. Yo quiero preguntarle a Henry y a nuestro amigo Alain, que si ya habían estado con tres mujeres a la vez, o sea, ¿habían podido estar con tres mujeres al mismo tiempo? Bueno, Javibi, contesta, por favor. Pero es una, ¿qué va a decir Alain? Porque yo estoy hablando de una entrevista, yo no sé qué va a decir Alain. No, no, bueno, por eso. Vamos a dar, no digamos para qué. Todo depende para qué y el por qué, pero lo más importante es que si estás con tres mujeres, que uno no se quede dormido. Es importante, Alain. Es lo más importante. Pero, ¿qué dijo Henry por ahí? Henry, ¿se quedó dormido o no se quedó dormido? No, yo he estado, yo sí puedo decir que he estado con tres mujeres, en un set de grabación, en una película, en una obra de teatro, o puede ser tranquilamente en una telenovela donde uno entra y están las tres actrices. Ahora, permítanme decirles algo. He estado callado varias veces porque no me permiten hablar. Normal. Pero, ¿puedes hablar, Henry? No, no, pero son dominantes. Hay que reconocer que son muy dominantes, son determinantes en cuanto a qué decisiones o qué palabras se pueden decir. Uno dice buenos días, tal vez no te contesten, pero por lo menos uno pretende ser educado, pero también por asustado, por miedo. Claro, claro. Hay algo que nosotras nos intriga bastante, Henry y Alain, ¿de qué forma se conocen ustedes? ¿Cómo llegan a unirse para entonces hacer luego lo que están haciendo hoy en día? ¿Cómo se conocen? ¿Dónde se conocen? Repetimos que gente se encuentra en México y nuestro amigo Alain Maiki también por trabajo porque está entre giras y giras y haciendo cantidad de reuniones está en República Dominicana en este momento. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Dónde surge esa historia de amor para crear Free Motion? Sí, mira, yo conozco a Henry durante el rodaje, la primera etapa del rodaje de mi ópera prima Devuélveme la vida. Estábamos construyendo el elenco y una de las protagonistas, Nenad Belnour, estaba un poco relacionada con actores y ya conocía a Henry Saka. Se estaba, esa fue una película que se hizo en un periodo fuera de lo convencional, no se hizo en un plan de rodaje de cinco semanas, seis semanas, sino que duró varios meses porque era la única manera de poder lograr las metas de que fuese un largometraje en ese entonces. Estamos hablando más o menos 2013 aproximadamente. Y entonces, Nena habla con Henry Saka, le comenta de lo que se está realizando y creo que tuvimos la oportunidad de presentarte un mini teaser, no Henry, como un tráiler de algo muy corto y a Henry le gustó y luego vino la parte monetaria y bueno, ahí fue cuando Nena y yo le dijimos que el pequeño problema que hay es la parte monetaria y entonces, entonces bueno, negociamos con Henry, le gustó el personaje. ¿Henry estaba en México? No, él estaba en Miami, tuvimos una reunión en Miami y Henry dijo, Henry le gusta mucho, ya cuando tiene confianza y te vas a dar cuenta, te va a bromear y tiene también su humor negro y se puso muy serio con Nena porque Nena también fue como coproductora de la película, entonces era como que ella estaba llevando el mando y le dice, bueno, pero yo a juro te tengo que cobrar y ella me había jurado a mí que nunca, que no, que yo lo voy a convencer, no te preocupes, Alain, tranquilo, entonces ella se puso un poquito pálida y luego Henry le dijo, yo tengo que aceptar un pago aunque sea simbólico, aunque sea un billete de un dólar, pero yo tengo que aceptarte un pago. Y un valor. Pero todo, todo esto, todo esto no se trata del pago ni de todo, todo esto son anécdotas porque en realidad la intención era que a Henry le gustaba el proyecto y la intención que yo tenía, entonces a medida que fuimos desarrollando el guión porque se hizo por etapas como les conté, Henry se monta a bordo del desarrollo también y ya cuando termina la película, seis meses después más la postproducción, ya prácticamente éramos socios porque yo me di cuenta que la productora, siendo una productora boutique, hacía falta alguien como Henry y a Henry le gustaba el engranaje conmigo porque él tiene una experiencia que yo no tengo y yo tenía cierta, cierta, ¿cómo se dice? un hambre hacia el séptimo arte que él ya había vivido, entonces él dice, bueno, yo me puedo encargar de estos departamentos, tú te encargas de estos otros, vamos a ver qué pasa y luego hicimos el primer ejercicio en equipo de cero donde resultó ser mi segunda película y nuestra primera película en equipo que se tituló de UMA que fue realizada en Italia y ya después de allí ya estábamos involucrados en documentales, en otros proyectos también de algunos comerciales que realizamos y gracias a Dios seguimos creciendo poco a poco y también aprendiendo y más o menos esa es la historia Claro, al descubrir que se complementaron, creo que de ahí surgió la iniciativa de llamarse socio porque lo bonito de ese mensaje de invitación que nos grabó Henry fue decir esa palabra porque fue como creo que es lo que le da realmente poder a la relación que tienen los dos, entonces la pregunta era oportuna porque hay diferencias y tú dices, bueno, ¿cómo fue que se entendieron estos dos personajes? Y es divino escuchar. Lo que pasa es que es el hermanito también, comenzó hace seis años a ser el hermanito y vivimos la luna de miel lógicamente, la luna de miel cuando se arranca un proyecto, cuando se arranca una empresa, una productora que puede ser enamorados, enamorados porque uno empieza lógicamente con la conquista de agarrar la mano y después de agarrarse la mano ya te va directamente al beso y después del beso vas a la habitación para cumplir con el acto de amor como es lógico. Consumar eso, consumarlo. Y te quedas sin plato. A ustedes les gusta todo esto que estoy diciendo yo porque son... Está bien, pero sabes que tú estabas calladita desde hace rato y yo te tenía miedo, pero yo sé porque tú estás calentando motores y me está dando miedo. Pero mira, vamos primero con nuestros... Ustedes tienen que estar pendientes porque le puede venir el defecto boomerang en cualquier momento. Sí, ya sé, hay una sonrisita tímida con algo de cosa mala, vale, pero ya estoy prevenida. Vamos a hablar primero de Tornigaz, muchachos. Vamos a ajustar los tornillos aquí. Tornigaz tiene para ustedes todo lo relacionado con el ramo de la tornillería estándar de automotriz nacional e importada, también tornillería inoxidable, todo para instalaciones eléctricas, galvanizado al caliente y al frío, también tiene para ti gases y soldaduras industriales, equipos y herramientas. Tornigaz está en Maracay, Estado de Aragua, para el mundo y puedes ubicarnos a través de su correo electrónico tornigazca arroba hotmail.com Tiene más de 50 años en el mercado venezolano satisfaciendo necesidades domésticas e industriales. Si no lo encuentras aquí, no existe. Ya lo sabes, Tornigaz. Chicos, todos los que nos están viendo, gracias a los que están conectados a través de YouTube, quiero agradecer a Alberto Martínez que está diciendo que la página que nombró anteriormente es una página para bajar imágenes de la web Libres de Derechos y es un banco de imágenes. Ah, bueno, ¿para qué vas a discutir? Todo, que Alain Alain se encuentra en Maracay, perdón, es de Maracay y nuestro amigo Henry lógicamente de Caracas. Jenny, ¿vas a comentar algo? No, que tengo una amiga especial que está conectada desde Buenos Aires, Argentina y por acá la estoy leyendo y pues un saludo hasta el sur, pues nos ven desde diferentes partes. Y sí, eso es lo que iba a conversar, iba a comentar que Alain antes de trabajar con Henry ya tenía una trayectoria hecha y nació en la ciudad, en la cuna de la aviación, en la ciudad de Maracay, pues ha compartido con grandes talentos maracayeros como ella, así que trabajo de Alain hay bastantes, bastantes proyectos previos a Henry Saka. Mira, pero yo quiero... Un talento arahueño, eso es importante. Importantísimo, importante, pero no, antes de que se nos pierda una idea, yo quiero retomar la participación de Henry de que se consumó el amor, vayamos ahí. Llegaron al consumado. Al llegar a consumarse el amor, y yo entiendo por dónde va todo porque el amor se tiene que consumir, lógicamente empezaron realmente los no también, porque independientemente que la sociedad funciona bastante bien, hay un respeto enorme por lo que él hace, porque a él le toca todo lo que es la parte dirección, guiones, la parte técnica, todo lo que es adquisición, todo lo que tiene que ver con una productora, yo me tengo que dedicar a hacer otras áreas de la productora que son los que me gustan. ¿A firmar cheque? A ver, cuéntenme la área suya. No, tu área. A pasar la tarjeta. A pasar la tarjeta. La mía es una área que él se mete de vez en cuando también y eso nos lleva realmente a que existan, somos dos personas nada más en Epic Emotion. No hay, de repente tenemos asesores, tenemos preguntas si hay alguna duda, pero somos nosotros dos, lógicamente, entonces cualquier pareja heterosexual también tiene sus enfrentamientos y también tiene sus desacuerdos. Y su peguea. Yo vengo a estar con él aquí y supe, él viene a estar conmigo aquí en México casi dos meses y medio, tres. Choqué con él tres veces y los choques duran exactamente lo que es y lo que debe durar. Yo he estado casado tres veces en mi vida y las tres veces con que he estado casado en mi vida la discutí, me divorcié. La segunda vez discutí, me divorcié. La tercera ya llevo 26 años y hasta ahora no he discutido. Eso quiere decir que... Muy bien. Vamos, me vean. Pero, ¿qué quiere decir? Con él discuto y a los cinco minutos se resuelve. ¿Por qué? Porque ante todo hay cariño, hay protección y hay respeto que es sumamente importante y él respeta mi espacio como yo respeto el de él. Y por eso hoy ya tenemos seis años en la sociedad y tenemos proyectos, tenemos, imagínate, dos largometrajes, tres documentales, cinco guiones ya listos. Es importante. tú estás diciendo que las mujeres somos complicadas, somos falta de respeto y por eso que tú te lo mueres y con este no. Ah, vaina, te metiste en problemas con nosotras. A él sí le da segundas oportunidades. No, porque en el entretenimiento el hombre no puede trabajar solo, tiene que existir la mujer obligatoriamente. Así es, así es. Mire, pero volviendo a los trabajos que han logrado con Epinimotion, yo quiero, es inevitable para mí o no sé si para las personas que tengan la oportunidad de leer y de ver los tres documentales, que para mí, sin duda, el mensaje de los tres documentales resulta ser una protesta para el mundo, una especie de llamado de atención, de un despertar de conciencia de lo que está pasando, de lo que no hablamos. Y quiero saber si es realmente la razón y quieren seguir haciendo documentales con ese tipo de contenido. Abibi, Abibi, ¿es para ti? Te refieres a cerveza y sorpresa. Te refieres, espérate, te refieres a los documentales. A los documentales, claro, estamos hablando de sueños interrumpidos, estamos hablando del de Venezuela. ¿Eres inteligente? Hay que pensar lo que se va a responder. No, no, mira, nosotros comenzamos a realizar documentales por una oportunidad que se nos presenta donde nos invitan a ir a un lugar que pasó por una tragedia que fue el huracán María y incidentalmente al estar allá documentando pero también trabajando como activistas, estábamos colaborando como voluntarios. Cuando pusimos las imágenes en una división e hicimos un montaje gustó mucho y nos dijeron la gente que nos pidió la ayuda física de hombres que estén allá ayudando trayendo a los niños que estaban enfermos a los ancianos que estaban enfermos a Miami como un avión privado por una donación de la fundación Hasenfeld y el apoyo de Natalia de Negri que es una mujer maravillosa emprendedora en todo este aspecto no artístico nada más sino en la parte de activismo uno empieza a concientizar y tú dices bueno quizás este puede ser el comienzo de algo que se puede hacer cuando uno cada vez que tú puedas porque tienes que hacerlo sin fines de lucro sin ningún interés económico etcétera etcétera y perdón 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 30 segundos nada más la parte de los documentales contestando un poco también o redondeando un poco la parte de los documentales se nos despierta a nosotros como empresa productora comercial esa es la realidad pero se despierta en nosotros desde las tragedias de Puerto Rico la tragedia de Puerto Rico ha sido para nosotros como abrir ojo también es bueno aclararlo en un momento nos dicen pero si ustedes son venezolanos ahí aparece el claro son venezolanos que tienen que hacer ustedes en Puerto Rico que tienen que hacer frontera con Colombia o con Siria y el Líbano etcétera etcétera y nosotros y ahora seguramente Alan lo va a decir nosotros estamos hoy desarrollando la segunda parte de un documental que tiene que ver con Venezuela y lo tenemos que hacer ese documental lógicamente en la palabra más fácil del mundo es clandestinamiento pero bueno eso es un previo nada más perdón perdón no no te preocupes imagínate lo entendemos lo entendemos perfectamente porque nosotros incluso tratamos de no tocar el tema político y realmente tiene como hay límites delicados porque cuando queremos hablar incluso de lo social inevitablemente pues está relacionado con lo político y tenemos cierto tacto con ese tipo de cosas y nos pasa eso que de pronto la gente pregunte y dice bueno pero mira son de Maracay son venezolanos como no hablar de cosas que están pasando puntualmente allí y si entrevistar gente que habla de otra cosa entonces entiendo a qué te refieres con eso pero bueno es que lo bueno que me dieron la oportunidad de decirlo porque de repente a veces se toca y a nosotros nos viene muy bien nos viene decirlo porque porque nos están viendo en este podcast nos están viendo y alguien mira pero la tragedia de Puerto Rico la tragedia de Siria la tragedia de Londres en Londres la tragedia de esto y la tragedia de Venezuela pues le voy a decir algo y se lo digo con toda libertad y con una no satisfacción porque lo que estamos hablando no de cosas satisfacciones no de cosas alegres nosotros nosotros estamos haciendo y estamos dedicados también a resaltar en el mundo entero perdón no resaltar la palabra resaltar no va me equivoqué a a dar a conocer a dar a conocer a transmitir a conocer correcto todo lo que pasa en nuestro país y lo estamos haciendo en un idioma como es el inglés para que sea mucho más universal pero ha sido ha sido fácil para que le llegue a más gente porque claro claro que sí ha sido fácil difícil porque como dicen clandestinamente no es tan sencillo ¿verdad? porque todos los medios han sido como atribillados cuando quieren decir A, A, B, C o sea no pero más que todo lo que se refiere Henry es que la palabra sí es clandestinamente pero en realidad es la discreción que quiere mantener la posición que quiere mantener muchas personas evita la posibilidad de nosotros poder contar una historia no solo eso las plataformas también aunque tú no lo creas fuera del país no quieren involucrarse entonces uno trata de aportar un grano de arena para contar algo y concientizar a la humanidad o a esos seres humanos que tengan la oportunidad de ver estos proyectos estos documentales pero lamentándolo mucho nos hemos dado cuenta que hay que seguir creciendo hay que seguir contando hasta que tú llegues y puedas magnificar esa multitud que tú quieres que vean estas imágenes y eso es un trabajo de hormigas de soldaditos que se va a ir construyendo poco a poco porque ustedes han visto tres saben de tres documentales pero nosotros tenemos una proyección de 10 15 documentales que obviamente poco a poco uno va sembrando desarrollando y lo importante y lo importante y lo importante de todo eso es que esa sociedad con Alan a mí me sorprende con algunas cosas y algunas lo que llaman el plot con unas historias que de repente yo digo hace poco estaba hace poco el diciembre del año pasado estaba en Madrid en Madrid o en Roma no recuerdo bien y me dice voy a Londres digo aquí la primera cosa que bueno aquí porque hay una chequera hay que saber claro esa partida hay que saber el motivo claro la primera todos los proyectos todos los proyectos tienen un presupuesto un presupuesto y yo digo voy a una ciudad que no existe el presupuesto en el entonces hay que va a hacer ahí ahí parte él y dice voy a Londres y de Londres tengo que agarrar un tren porque tengo que ir a Birmingham Inglaterra pero este se volvió loco digo carajo perdone la expresión no te preocupes que va a hacer ahí que va a hacer aquí claro yo digo no lo que hizo fue la que se encontró una historia yo no sé si Alan si las chicas lo vieron su producción de de Maracay Extrema lo vieron pero el caso de un niño un muchacho que se llama Moin el caso de una enfermedad que tiene este niño que si hubiese estado de ejemplo en la Victoria en Maracay o en Cúcuta perdón en Daltabacuro también lo hubiese ido a cubrir pero apareció ese caso ahí en Bergen entonces qué quiere decir hay una fundación nosotros tenemos una fundación esa fundación hay que hay que hay que hay que bancarla como dicen en el sur hay que hay que hay que económicamente apoyarla no y apoyarla desde el punto de vista económico claro apoyar apoyar las causas que se las causas que se encuentren y lo más importante de todo eso y ahí sí hago el previo para que ustedes sigan hablando todo eso está hecho hay una historia está filmada está grabada ya ha ido a un festival ha ido a los Emmy las cosas se hacen entonces yo a veces pongo en el hashtag que yo tengo en las redes dentro del narcisismo que me caracteriza en las redes pongo pongo una cosa que es sumamente fundamental que para nosotros es importante que es el hashtag de hechos yo creo que en los medios en las cosas las cosas se deben hacer entonces si a nosotros nos preguntan automáticamente Alan dice ya te voy a mandar esto ya te lo voy a mandar por las cosas tan hechas quisiéramos hacer cosas también documentales de historias felices pero hay pocas hay pocas sí bueno historia feliz es la que viene a continuación porque vamos a hablarle de una mejor la mejor forma para mandar un paquete desde Estados Unidos a Venezuela es la gente de Total Envíos USA desde Miami a cualquier punto de Venezuela ellos te hacen llegar a todo lo que quieras enviar un servicio personalizado especializado rápido y de confianza seguridad también tienes con Total Envíos USA a cualquier parte desde que tú entregas tu caja hasta que la entregas hasta que la entregas en su punto destino vas a tener el recorrido a través de su aplicación te invito a seguirlos en Instagram arroba Total Envíos USA envíos desde Estados Unidos hasta Venezuela carga logística ya saben muchachos métanse allí ustedes pueden irse clandestinamente por Total Envíos y seguir haciendo los proyectos que tienen por ahí en mente con Total Envíos haciendo un pequeño resumen haciendo un pequeño resumen que no se puede porque son tantas cosas que ustedes han realizado desde sus inicios hasta estos momentos pues quería preguntarles a ustedes una palabra o un tema bien específico qué significa por ejemplo para Henry Saka Venezuela Caracas qué sé yo decir el teleférico decir y Lanchester qué significa para Henry Saka Venezuela yo me fui un 17 de agosto del año 1987 más de 30 años 33 años ya entonces me fui hace 33 años de un país que me ha tocado emigrar me ha tocado vivir en países donde me han recibido muy bien no me puedo quejar en eso he tenido mucha suerte me ha tocado vivir casi en 7 países en 7 8 ciudades pero me fui hace 33 años y en los 33 años yo puedo y puedo contar realmente cuántas veces yo fui a Venezuela 6 veces nada más en 33 años yo en 4 años y medio he ido más veces a Venezuela estoy cerca claro entonces yo quisiera ir con mayor frecuencia pero tengo un problema primero no tengo pasaporte venezolano también venido al club soy uno más soy uno más no es que sea algo extraordinario lo que a mí me pasa hay mucha gente que padecemos lo mismo yo tengo un hijo de 33 años justamente y ayer hoy en la mañana estaba conversando con él y justamente se va mañana a Caracas se va mañana a Caracas después de casi creo que año y medio que no va algo así y le dije que estoy muy molesto que no quiero que él vaya porque no quiero que él vaya porque automáticamente me entra a mí el temor papá por eso con un tema de seguridad claro él me dice no voy bien tranquilo papá por favor déjate yo voy perfecto y él se va y algún hombre no puede él se va vía Panamá hace una escala de dos horas en Panamá y Panamá directamente a Mike y Tía yo no sé si en el fondo es un poquito de envidia porque en el fondo puede ser puede ser mira para llegar a esa pregunta hace falta bastante honestidad pero es que quiero que sepan una cosa ustedes no habían nacido pero yo fui un muñequito en la ciudad yo maté pero venga acá yo venga acá lo que pasa es que yo no me quise adelantar venga acá lo que pasa es que mira el título del galán de generaciones se lo llevó nada más Guillermo yo estoy en total desacuerdo con eso para mí Henry Saka y por eso jugué un poco utilicé la palabra leyenda y utilicé un poco el tema de la trayectoria y lejos de llamarte mayor para nada tiene que ver con eso yo creo que tú fuiste un galán de generaciones además te casaste con una de las mujeres más bellas de la época además la época que nosotros vivimos también mira hay que recibir lo que nos tocó a nosotros como país nos tocó ojo nos tocó a nosotros un país donde las irresponsabilidades empezaron desde ahí acuérdense que nosotros también lo que pasa es que es un tema un poco delicado y yo no sé si ustedes lo quieran ampliar un poco pero a veces cuando yo estoy sentado así o tranquilo descansando con un puro etcétera y lo primero que pienso es que nosotros somos cómplices de todo lo que pasa hoy sin duda porque para nosotros era el nuevo riquismo nunca nos olviden de eso era el nuevo riquismo y hacíamos y deshacíamos en ese país hacíamos lo que nos daba la gana si un fin de semana yo no grababa una telenovela en el año 80 82 un día eso se lo comenté mucho a Alan Mikey también cuando un día sábado no se trabajaba yo agarraba un avión privado y me iba a vacacionar a Aruba y Curaçao o iba a Miami a pasarla bastante bien fíjense con unos royalties que son los regalías yo había ya comprado un apartamento gracias a José Luis Rodríguez el Puma que insistía de que yo tenía que tener un apartamento y en el año 82 ya teníamos un apartamento en Miami entonces ¿qué quiere decir? el nuevo riquismo el nuevo riquismo empezó por esta generación nuestra claro y todo esto uno lo dice hoy claro los ves en no sé en los roques o los ves con la lancha con toda la irresponsabilidad que hay hoy en día es una irresponsabilidad pero ojo producto de un pasado estamos viendo una causa y un efecto estamos viendo una cantidad de imágenes espectaculares de novelas anteriores de todas las participaciones de Henry además que ha sido también animador de programas de televisión junto a Hugo Carregal creo que era tus productores hace mucho tiempo ¿no? Sí Hugo fue el productor de cuando Radio Caracas Televisión celebra los 30 años ahí se le ocurre a Marcel Granier y Hernán Pérez Belisario los directivos del canal se les ocurre que deberían deberíamos tener un programa a las 7 en vivo y se iba a llamar Estudio 30 Hugo Carregal que actualmente es el vicepresidente de Benevisión y yo nos tocó producirlo y a mí me tocó conducirlo además y era por un año que fueron los 30 años de Radio Caracas fue una constelación de estrellas que llegaba a ver el mundial llegaba todo el mundo y era en vivo así que para mí fue una una escuela una iglesia genial genial esa experiencia esa experiencia pues es es lo vivido es lo que es lo que te queda es lo que te da la base para continuar adelante y yo también tengo muchas preguntas para Len porque yo también quiero saber qué significa Maracay qué significa Venezuela para Len también que ahora está afuera pues hace mucho tiempo que es un orgullo que es un orgullo para mí Maracay Venezuela bueno para mí se significa tradición hasta cierto punto mis raíces a pesar de que soy hijo de libanés porque mis padres me criaron 100% en Venezuela y y amistades mis amigos o sea mis amigos mis mejores amigos siguen siendo los mismos que tenía y tengo en Venezuela no no ha cambiado tengo nuevos amigos en otros países tengo colegas pero los los verdaderos amigos siempre han sido y siguen siendo aún mis amigos de Maracay los maracayeros quiero decirte que están orgullosos de ti oíste quiero que lo sepas quiero ser la quiero ser la portavoz de eso y quería preguntarte Mikey qué significa UMA ahora para escucharte a ti qué significa UMA qué significan las nominaciones que vinieron después de UMA cuéntanos de eso que finalmente es un orgullo para nosotros para todos UMA UMA fue un un primer reto luego de una ópera prima que se hizo como les contaba de una manera no muy convencional y es el resultado de muchos sacrificios de nuestra productora y y y un trabajo en equipo muy amplio pero fue una experiencia muy importante para mí porque fue la primera oportunidad de poder realizar una 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 película un largometraje con con todos los juguetes todos los muñequitos como decimos y siento que UMA fue como la pilar que me enseñó a a respetar ciertas características del cine para para seguir creciendo con los yo diría con los ajustes correctos porque el séptimo arte es muy complicado y es muy es muy amplio es como una empresa transnacional donde tienes 500 departamentos o 100 o 50 y tienes muchos empleados y cada uno tiene que hacer el trabajo correcto entonces cuando tú haces dos películas aprendes mucho pero para mí sobre todo UMA que me sacó de mi zona de confort que era donde yo vivía yo vivía en Miami hice mi ópera prima en Miami pero cuando yo hago UMA yo me voy nos vamos todos a Italia estamos estamos en un país ajeno muy querido muy amado yo amo Italia pero sigue siendo ajeno y éramos todos importados entonces los margen el margen de error se 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 agranda y cada pequeño error que cometes el resultado es 10 veces exponencial entonces aprendí mucho en esa película y por eso aunque hemos tenido la oportunidad de ya estar rodando otra película Henry ha sido como que frena frena vamos a aguantarnos vamos a esperar el momento adecuado y pero vamos a seguir creciendo los proyectos y entonces por eso en vez de ir una película tras otra película esta vez después de UMA para concluir tenemos varias películas que se están desarrollando simultáneamente y ellas están creciendo y están le estamos enseñando a caminar y nos están enseñando a caminar a nosotros también y luego le enseñamos a gatear y a correr y estamos permitiendo que nos enseñe y nos y nos dicten el momento adecuado para dar el siguiente paso y poderlas proyectar ok aquí hay un casting en esta casa hay un casting ¿quién comienza? pues ya un momentico esto está muy interesante pero nosotros queremos ser parte de esto hay una cosa perdone nada más hay una cosa que quisiera completar a lo de Alan cuando Alan cuando Alan viene con la historia viene con las ganas de hacer UMA eso le nace a él un año y medio cuando terminamos de hacer Devuelve la Vida la ópera prima y cuando viene con esa historia viene con una historia netamente de amor cuando el cine en esa época hace 5, 6, 7 6 años 5 años que se filmó era de tiros de efectos especiales de llegar a la luna bajar de la luna aparece Marte de otro contar una historia de amor en esa época era muy complicado muy difícil automáticamente nos sentamos nos metimos a conversar y cuando él me dice esta es una historia de amor que así con todo le digo pero ¿y dónde la quiere filmar? ¿dónde la visualiza? él es el director ¿dónde la visualiza? me dice mira en algún lugar tipo en Nueva York algunas cosas en Miami y automáticamente yo no sé y le digo no chico la historia de amor empieza en Italia amor romántico total cuando uno en este negocio que es también algunas miserias humanas existen asume una responsabilidad y en una palabra tiene que cumplirla yo no podía fallarle a él como director ni como productor ni como mi socio de que la película no se haga en Italia ahí empieza el casting Uma tiene 14 premios ganados en el mundo entero Uma Uma se presentó en la India y nos fuimos a la India a presentarla en un festival Uma se presentó en Roma se presentó en Milán se presentó en Monte Carlo se presentó en Nueva York se presentó en Los Ángeles se presentó donde se había presentado han sido buenas las críticas ¿dónde creen ustedes chicas lindas no ha sido bien vista la cosa? ya me imagino ¿por qué? y no ojo no estoy interrogando simplemente porque yo tengo el derecho yo puedo decirlo y tengo canas y y yo soy un poco más directo en ese sentido ¿dónde creen ustedes que aparecen las miserias? en la casa de uno y yo asumo que es en la casa de uno porque si no te gusta la película no pasa absolutamente nada el arte es eso o gusta o no gusta total pero si estás trabajando en esto y si algo no te gusta y yo te pregunto tú tienes no obligación sino educación o por educación tú tienes que decir el por qué no te gusta porque ya no eres ya no es público claro entonces bueno esa es una deuda gracias por permitirme decirlo gracias buenísimo nos encanta y tenía que ser en Italia por una cuestión de identidad y de ser coherente con una historia de amor porque aquí estamos muy revolucionados con todo lo que estamos hablando venimos de con una actriz pero mira quiero que sepan chicas bellas quiero que sepan algo Uma tenía siempre tuvimos la idea sea en Nueva York o en París o en Italia cuando Henry me dijo por qué no le montas el ojo a Italia siempre la película tuvo un viaje a casa de la nona siempre esa historia nunca cambió nunca cambió no tuvo ningún problema a nivel de producción la decisión lo que teníamos que decidir era dónde queda la casa de la nona queda a media hora de Florencia a una hora de Florencia o a diez horas de Florencia en avión y nosotros hicimos un trabajo una producción de campo completa en Mérida y queríamos llevar la historia de Italia a Mérida y devolviéndonos a Italia para seguir contando los flashbacks que es lo mismo que ya existe en la película pero se fueron de Florencia a la Toscana eso es lo único que cambia lo cual pero qué pasó en Venezuela bueno empezaron los dos millones quinientos mil problemas y era imposible hacer un plan de rodaje en Venezuela lamentable ese lado lo que pasa es que siempre ahí está la crítica negativa positiva como sea está el aporte está el apoyo está el bueno y una realidad y una realidad social y una realidad social y política y cultural y ya sabemos además además perdonen pero en algún momento decían estos vienen de afuera ellos se olvidaron claro ellos se olvidaron es un poco uno es de Amaracá y otro es de Caracas entonces lo que tienen que buscar es la partida de nacimiento si eres tonera te permito que busques una partida de nacimiento y lo resolvemos vamos a hacer algo chicos lo que viene de afuera es un regalo que tenemos nosotras para ustedes hoy Maracá y Extrema se vota este es un no es un programa más este es un programa para hacerles sentir bien hacerles sentir en su casa y tenemos unas salutaciones espectaculares y aquí les va un regalo un regalo ah mira mira ustedes conocen a Henry como un gran actor internacional en una envidiable carrera que le ha dado la vuelta al continente con telenovelas con películas con todo lo que pueda ser un actor pero yo les voy a decir algo lo conozco como ser humano como persona como compañero y les voy a decir que se queda corta su exitosa carrera para lo que he aprendido y para lo que disfruto trabajando con él así que por ese actor por ese ser humano por ese amigo brinde aló le deseo lo mejor y sobre todo le deseo que sigamos trabajando juntos para seguir aprendiendo para seguir polinizando y para seguir conociendo a esa persona tan especial un gran abrazo al querido Henry Sáenz bello bravo gracias viejo Henry se te agarraron los ojos Henry no 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 me extraña que él había dicho todo eso la verdad es que es complicado ver a Wilmer serio es complicadísimo como es un chiste permanente es como un chiste permanente yo creo yo le creo yo le creo de verdad la paso muy bien él dice que él aprende mentira yo también aprendo mucho de él porque más de una vez recibe el cachetazo y sabe cómo esquivarlo la verdad es un fenómeno buen comediante buen actor buen tipo sí buen tipo vamos a ver que nos tiene producción sí seguimos mi querido y apreciado Henry aquí te saluda el benemérito con mucho orgullo me siento al formar parte de ese grupete de amigos tuyos que hoy Carolina nos da la oportunidad de saludarte públicamente a través de Maracay Extrema bueno recibe mi saludo mi aprecio mi cariño mi admiración y mi afecto todo eres un gran hombre una gran persona un excelentísimo actor un gran ser humano y por eso estás en nuestros corazones como nuestro amigo se te quiere y se te desea lo mejor de lo mejor aprovecho tengo una idea hacer una obra tú y yo y que nos las dirija Carlos 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 Cámara por ejemplo eso podría ser quiero darte un abrazo muy fuerte desde aquí gracias que bello que hermoso que bello bueno Carlos Cámara no no podría seguramente él quería decir el benemérito serrano el benemérito serrano tiene sus historias también ese ese entraba a un bowling y acababa con los muñecos yo lo quiero muchísimo lo adoro hace tres días hablé con él porque me devolvió un llamado de sus días su cumpleaños me hubiese gustado que ese ese regreso de la llamada hubiese sido el año que viene pero bueno me lo devolvió en tres días qué le puedo decir de Eduardo agradecérselo siempre es un para nosotros es un norte ojo es un tipo que cuando nosotros empezamos en todo esto ya él era serrano era Eduardo y cada vez que había alguna duda yo yo tenía 16 años imagínense yo iba hablaba con él y me decía esto es muy sencillo carajito aprendete la letra y búscate una silla donde sentarte porque tiene que Henry Henry espero que te haya gustado estas sorpresas y tenemos más porque también para Len hemos preparado un pequeño recorrido que va a llegar a él en este momento sin llorar con esta cara que viene no va a llorar te lo aseguro no ya lo vio ya lo vio ya lo vio mientras que se prepara producción ya 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 vi un flash ya vi un flash un flash un flashback vamos a ver si nos llamamos ¿cómo está la Chapman? Jenny Daniela Fagá y Julián de Maracay Extrema gracias por invitarme esta noche a ser partícipe de este podcast y felicidades por ese proyecto a Luni a Luni te quiero mucho eres un orgullo regional nos encanta saber que has llegado muy lejos y bueno Henry Saka pues un gran actor venezolano felicidades feliz navidad para todos y bueno los esperamos oye Juernes de hamburguesería oh yeah wow hamburguesería la puñita Alen ¿qué nos quieres decir? a ver coño ¿qué les puedo decir? Chema es mi vecino mi hermanito de infancia la familia de él es como mi familia yo me despertaba y tocaba el timbre y me iba a comer la arepa de su madre hermosa la señora Chela y bueno ¿qué te puedo decir? me crié crecimos y bueno gracias a Dios a través de las redes sociales siempre estoy en contacto con todos ellos incluyendo a a su mamá a su papá y siempre me preguntan ¿cuándo vienes a Maracay? a que mi mamá te tiene tu tu pabellón y tu arepita todo listo muy hermoso tenemos más tenemos más tenemos más así que siguen las sorpresas a ver Carolina se la convirtió con Serrano ¿ok? hizo llorar a Henry Carolina yo no lo vi yo no lo vi yo sí hola Maracay Extrema Daniela Julián todos los que están ahí sé que tienen hoy invitados a a a a la Inmaiki y Henry Saka a la Inmaiki que es alguien muy especial para mí un amigo desde la infancia este pues él tuvo el placer de aprender la guitarra junto a mí ya que él vio que yo así feito como soy controlaba todos los culitos con la guitarra y él dijo yo quiero eso para mí y pues a la Inma además ha sido director de de dos de mis videoclips de los más exitosos videoclips que ha tenido ella y además tuve el placer de participar en una de sus películas yo como actor imagínate además al lado de la gran figura de la televisión venezolana Henry Saka imagínense lo que fue para mí estar ahí así sea ese minutico de cara de malo que tuve así que un gran abrazo para Alain y un gran abrazo para Henry Saka los quiero mucho feliz navidad para todos y pásenla bien eso es verdad eso es verdad Toño Toño me enseñó a tocar guitarra y y todo nació desde una noche de fiesta que él estaba arrasando yo estaba con mi compadre y él arrasó y mi compadre y yo nos quedamos así fly y yo bueno qué pasó aquí qué vaina es esta y luego al siguiente día como él vive también vivía donde en la misma organización mía yo le dije mira Toño enséñame a tocar guitarra y bueno y pero yo yo me quiero aprender la canción que tú hiciste que se volteara la fiesta hacia ti y esa canción fue More Than Words y fue la primera canción que yo aprendí a tocar en la guitarra por cierto Toño estuvo muy bien en la película en Devolver la vida es la escena de la cárcel ¿no? lo hizo muy bien y él se motivó mucho a toda la parte actoral le ha llamado siempre la atención de hecho una vez tuvo una oportunidad de trabajar en el Flamingo en una obra donde hizo como un musical jugando también su rol actoral y estuvo bien interesante o sea Toño Toño es una persona muy talentosa y bien chévere es una es una artista él es brillante y además claro es mucho más fácil un cantante a ser de actor a un actor a ser de cantante así que él es se le hace muy fácil para no dejar a Toño ahí pegado con esa imagen estamos hablando de él podemos seguir hablando de él en la próxima parte queremos ir cerrando con creo que son dos saludos más que nos quedan vamos a ver de quién se trata hola buenas noches buenas noches muchas suerte mucho éxito y Oscar si Dios quiere amén nos extrañamos mucho mam este año vamos a estar un poco solos con Juan Carlos extrañando aquella aquella navidad que estuvimos todos juntos en la familia bueno ojalá que pronto nos rellenamos otra vez y de verdad les deseo todo el éxito del mundo y un abrazo grande a Danielita la extraño mucho también siempre la recuerdo y Emil Lulo en Venezuela bueno feliz navidad mucho éxito y Dios los bendiga siempre amén ay Dios mío Dios mío Dios mío solo eso no tienes idea cuando lloramos no tienes idea mira me encantó este video no me lo esperaba no me esperaba que iba a llegar hasta el Líbano y mi madre bella iba a realizar este video pero tampoco me esperaba un par de cositas una los detalles compartió mencionando a Henry a su manera mencionando un hashtag hablando de las películas mencionó a Oscar yo no sé yo no sé si es Oscar Mayer o un amigo de ella o los premios Oscar pero lo que más me llamó la atención fue mi hermano mi hermano detrás estaba caminando de lado a lado es que él estaba grabando él estaba grabando el video para ti además estaba grabando el video en ese momento él te va a mandar los bloopers pero fíjate la escenografía donde está sentada mira el mueble una reina una diva oye continuamos continuamos porque nos quedan todavía saludos para este par vamos vamos mira buen anoche el patrón el patrón Henry lo queremos muchísimo nos deseamos a ustedes lo mejor del mundo mucho éxito muchacho para adelante siempre gracias un abrazo un gran abrazo fuerte muchos besos sin corona Dios los bendiga Dios los bendiga amén bello sin corona que bello ese es el patrón ese es el patrón muy lindo lindo fue bonito muchas gracias muchas gracias muchas gracias chicas por estos saludos inesperados muchas gracias a ustedes también y eso es lo bueno de los programas de estas cosas que tienen que ver con los podcast y con todo esto que también se produce no solamente es encender una cámara poner unas luces y ya se produce y eso se nota ahí se lo agradecemos muchísimo y le agradezco también a los invitados bueno me faltó Carlos mira me faltó Carlos cámara pero en lo que me llegue te lo mando aunque sea aunque sea por Instagram te agradezco te agradezco que no porque este si se encadena de verdad bueno si lo dejan si lo dejan porque ahora estamos ahorita haciendo campaña cosas políticas trayectoria política entonces lo sabemos a ver chicos unos proyectos que están en camino sabemos de como 10 películas algunos otros documentales también con temas bien candentes cuáles son los proyectos para lo que queda de año y lo que viene del año que viene y si hay alguna primicia que quieran pues decirlo en este momento adelante para ustedes las cámaras y este espacio en el Maracay Extrema Podcast estamos en pre en pre de varias historias hay tres películas maravillosas que tenemos más de un par de años en desarrollo una de ellas es de época de periodo de entre la primera y la segunda guerra mundial es un proyecto muy ambicioso no sabemos cuándo va a estar listo para dar el siguiente gran paso pero como se lo habíamos mencionado antes tenemos la dosis de paciencia para que cuando se haga se haga de la manera correcta nosotros también tenemos la dosis de paciencia porque si quieres un asistente para mover cables prender pocos cenar una cámara o barrer el espacio pues aquí estamos yo me dispongo no sé las chicas no lo bueno lo bueno de todo eso es que Alan estuvo aquí en México preparando la preproducción de algo que ya se va a comenzar a hacer a partir de la segunda quinta de enero y está en República Dominicana porque hoy en la mañana ya tuvo sus reuniones en Dominicana con alguien que tiene que ver con locaciones con etcétera etcétera así que lo que quiere decir las preproducciones son tan delicadas está ahí él es el director y es el que decide incluso hasta el color de la pared porque es la parte visual pero lo importante de todo eso que vuelvo a repetir se trabaja con las uñas pero las cosas se deben hacer muy bien estamos estamos trabajando en varios proyectos pero no te podemos decir no podemos compartir con ustedes cuándo cuál proyecto ni cuándo ni cuál proyecto va a entrar en rodaje primero primero porque no tenemos prioridades estamos trabajando los proyectos simultáneos y estamos dejando que todo fluya y que engrane cada uno y que cuando llegue el momento el que llegue primero llega y sin darle prioridad a ninguno porque nos dimos cuenta que tú le puedes dar prioridad un proyecto pero si pierdes el enfoque abandonas otros proyectos otras historias que pueden ser tan maravillosas y tan importantes como esa donde te hayas obsesionado entonces en este momento estamos trabajando con varios una ya les contamos que es de periodo entre la primera y la segunda guerra mundial otra es lo que ustedes estaban hablando al principio del show estaban hablando de boxeo pero no es una película de boxeo pero hay una boxeadora en la película pero no el enfoque no es boxeo el título se llama para que tengan una idea se llama The Girl Without Gloves La Mujer Sin Guantes y ya por ahí sin globos no, no sin globos sin guantes está bien difícil en estos tiempos no, ahí sí hubiese una gran desventaja bueno y de las otras películas que estamos desarrollando bueno yo estoy aquí en República Dominicana que es una historia drama con un trío amoroso de dos mejores amigos con una ex novia que luego es la actual novia de su otro amigo y tiene su tiene su toque mágico policial y se está desarrollando hemos avanzado mucho no sabemos cuándo entremos en rodaje pero hay una gran posibilidad que el año que viene se realice si no sería para el 2022 porque la pandemia nos retrasó todos los procesos que teníamos pendientes durante el año 2021 durante el año 2020 perdón y en México estamos trabajando con lo que es el tema de violencia doméstica y feminicidio muy importante muy importante aquí en Colombia eso está súper fuerte súper fuerte quiero decirles además que si necesitan traducciones de italiano o ir para Italia en algún lugar en específico me pueden hablar por aquí y también mi abuelo estuvo en la segunda guerra mundial año después del 45 por ahí hay unas palabras de Henry muy importantes para despedir este podcast porque ya estamos en los minutos de despedida y bueno las cámaras también son tuyas Henry yo le agradezco muchísimo la invitación cuando Alan me habló de estar con ustedes de acompañarlos para mí fue lindo es bonito son tres chicas jóvenes hermosas con ganas enormes de hacer las cosas y ahí mira cómo me salió pero en todo caso lo más importante es agradecer es agradecer es agradecer la invitación y espero que se repita y ojalá ojalá que nosotros el año que viene también le tengamos noticias un poco más concretas pero muchas gracias de verdad muy amable gracias a ti quiero que sepan que el día 18 de diciembre va a ser nuestro cierre de este año y en este capítulo del día 18 de diciembre que es día viernes ojalá que puedas estar Henry si no nos mandas su salutación y también a Len Maiki desde Maracay desde donde se encuentre desde República Dominicana para que vuelvan a participar con nosotros porque es el cierre del año así que muy pendientes de este evento que vamos a tener sí señor yo voy a aprovechar las aprovecho de esta plataforma mañana día viernes 7 horas de Miami tendremos a Mimi Lazo y el día lunes 7 tendremos a Franklin Birues ya ustedes se imaginarán el dolor de que vamos a tener así mismo espectacular que lo que te ha pasado pa que lo que que como vaya viniendo el arranca con que él arranca con que es lo que tapa la sopa y yo o tic tac bueno de esta forma despedimos nuestro podcast Maracay Extrema Podcast recuerden nuestras redes a través de YouTube pueden ver este programa este podcast y todos los demás se pueden enterar si se suscriben le dan a la campanita también pueden vernos y ver todas las publicaciones a través de Maracay Extrema Underscore que es nuestro Instagram también a través de Spotify y Apple Podcast pueden escucharnos así que muchas gracias nuevamente a ustedes por estar con nosotros gracias a nuestro productor coproductor nuestro pulpo que está por allí Julián Yoso por permitirnos estar en Maracay Extrema también y muchísimas gracias a todos los que están conectados en YouTube escuchándonos y participando quiero que sepan que bueno inmediatamente tenemos el Easter Party y queremos seguir hablando porque esto se quedó corto o sea hay cosas que no le pude decir a Henry y Henry se va a quitar la ropa control sin ropa solo tapabocas no cuidado cuidado búscame la pizza hasta el próximo chao esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube Spotify Apple Podcast e Instagram este podcast llegó a todos ustedes gracias a Readress la primera plataforma de moda circular en los Estados Unidos tornigas si no lo encuentras aquí no existe Total Envíos USA tu entrega rápida confiable y segura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!